Hola, bienvenidos. En este video vamos a ver una aplicación del teorema de multiplicadores de Lagrange. Y por eso primero vamos a ver el enunciado del teorema. El enunciado dice que si tenemos dos funciones, clase C1, alrededor de una vecindad de P0, un punto de nRN, y vamos a suponer que en cierta vecindad P0 es, o bien, un máximo relativo, un mínimo relativo, pero sujeto a esta condición, sujeto a que G de P0 sea igual a 0. Si eso pasa, y el gradiente es distinto de 0, el gradiente de G en ese punto, entonces existe un escalar que se llama el multiplicador, de tal forma que el gradiente de F es la onda a veces el gradiente de G en el punto P0. Entonces este teorema es importante porque nos permite localizar los mínimos o máximos relativos. Entonces este, vamos a ver, en la aplicación. Entonces en este ejemplo lo que nos pide es encontrar la distancia mínima de los puntos de la superficie al origen. Origen. A ver, ¿cómo se soluciona este? Entonces, una primera cosa que podemos checar es este, el problema tiene solución. Eso como se puede ver es, esta superficie que está aquí es un subconjunto cerrado de R2. Y como nos estamos fijando nada más en los puntos cuya distancia es mínima al origen, podemos agarrar una bola de un radio suficientemente grande para que captura un cacho de la superficie. Y esa bola cerrada la intersectamos con la superficie, nos va a quedar solo un cacho de la superficie. Pero va a ser un cacho que es cerrado y acotado. Entonces en ese cacho de la superficie la función distancia es este continuo. Y como es continuo alcanza su mínimo. Entonces este, ese mínimo, ese punto mínimo es el que andamos buscando. Entonces, bueno, vamos a aplicar el, ya que sabemos que tiene solución, vamos a aplicar el método de Lagrange para poder encontrarlo. Entonces por eso necesitamos dos funciones. Una sería la función distancia, que es la que vamos a minimizar. Sería esta. Pero vamos a hacer aquí una pequeña modificación, le vamos a quitar la raíz. ¿Por qué? Porque minimizar la función con la raíz o sin la raíz. Nos va a dar el mismo punto sobre la superficie. Entonces ya que tengamos el mismo punto, a ese le calculamos la distancia. Entonces es lo importante. Minimizar la raíz o la distancia, o la distancia al cuadrado del mismo punto sobre la superficie. La distancia pues obviamente no es igual, porque una va a estar al cuadrado y la otra con raíz. Pero el punto sobre la superficie y ese no cambia. Y la gesta va a dar la condición, la restricción. Y en este caso pues es clase X aquí. Entonces ambas son funciones clase C1. En todo el espacio. Entonces esa hipótesis ya la tenemos. Y ahora estamos los gradientes, ¿no? El gradientes de F en un punto P va a ser este 2X, 2Y, 2Z. Y el gradientes de F en el punto G va a ser este menos Y, menos X, 2Z. Aquí está. Simplemente lo calculamos de aquí. Y este en general va a ser distinto de 0. ¿Por qué? Porque para que este vector sea igual a 0, cada una de las coordenadas se tiene que anular. Pero si las coordenadas se anulan, no se va a valer que esta función sea 0. Porque si X, Y y Z se anulan, G va a ser menos 1. Entonces este en principio es distinto de 0. Entonces esa es la otra condición del teorema de multiplicadores de Lagrange. Entonces ahora sí, sea P0 el mínimo, ¿no? Sea P0 el punto de distancia mínima. El punto sobre la superficie es importante. Sobre la superficie. De distancia mínima. Si argumentamos por qué existe. Entonces por el teorema de Lagrange, por el teorema, va a existir un lambda, un escalar. De forma que el variante en P0 es lambda veces el variante de la restricción. ¿Vale? Eso nos da un sistema de ecuaciones. Entonces este más va a ser 2X0 es igual a 2X0. Entonces aquí los pongo aquí y los vamos a igualar a este con este con un lambda enfrente. Entonces 2X0 va a ser menos lambda Y0. Sería 2Y0 es menos lambda X0. X0 y 2Z0 es igual a 2 lambda Z0. 2 lambda Z0. Por... Igual no nomás estas coordenadas. Estas y estas con el lambda enfrente acá. Bien. Entonces aquí podemos sacar una ecuación extra. O sea, si igualamos estas dos. Y así sustituyo. Estas dos. Y0, por ejemplo, me queda. 2X0. Es igual a menos lambda. Y0 es menos lambda X0 sobre 2. Entonces despejando me va a quedar este... Voy a ponerlo acá abajo. X0 es igual a... Despejando lambda al cuadrado X0 sobre 4. Ahí está. Entonces esta va a ser útil después. Entonces vamos a estar usando estas ecuaciones que están aquí. Toda la prueba. Y ahorita toda la prueba es geométrica. Nada más hay que resolver estas ecuaciones. Viendo casos. Para encontrar el punto X0, Y0, Z0. Bueno, ya no lo vamos a encontrar. Vamos a encontrar este. ¿En qué posibles puntos que se desfacen esta ecuación? Este sistema de ecuaciones. F es el máximo. Vamos a ver. Entonces en este... Lo que podemos hacer es que... Va a haber casos. Si se fijan. Porque por ejemplo de la primera... De esta ecuación que está aquí. El comportamiento es distinto si Z0 es distinto de 0, ¿no? Entonces vamos a tener que empezar con casos ahí. Entonces el primer caso es digamos Z0 es igual a 0. Entonces en este caso esta ecuación no ayuda mucho. Porque es 0 de un lado y 0 del otro. Entonces nos tenemos que ir con las otras. Pero recordemos que el punto, vamos a usar el punto, se disface la ecuación. O sea, está en la superficie. El punto está en la superficie. Entonces como el Z0 es 0, porque estamos en este caso. Yo sé que el producto de X0 y Y0 es igual a 1. Y por lo tanto el X0 es distinto de 0. Porque el producto da 1. Ahora si usamos esta ecuación que está aquí. Como X0 es distinto de 0, puedo cancelar. Me queda que lambda al cuadrado es igual a 4. Entonces usando esta ecuación. Se implica que lambda al cuadrado es igual a 4. Y por lo tanto lambda es este más menos 2. Y por lo tanto la ecuación que está en la superficie de 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 la superficie. Y recordemos que también tenemos esta ecuación. El producto de XY menos, perdón, menos X0 por Y0 es igual a menos 1. Entonces aquí vamos a leer estas dos ecuaciones. Esto está diciendo que X0 y Y0 tienen signos distintos. Signos distintos. Porque el producto con un menos enfrente es igual a menos 1. Entonces estos tienen que tener signos distintos. Luego la de arriba. ¿Qué me está diciendo? La de arriba. Me está diciendo que X0 y Y0 hicieron por el signo de este de lambda. Entonces por ejemplo, si lambda fuese menos 2. Si lambda fuese menos 2. Esto quedaría este menos menos 2. Que eso sería 2. Y entonces X0 es igual a Y. Entonces si lambda es igual a menos 2. Eso implica que 2X0 tendría que ser igual a 2Y0. Entonces X0 es igual a Y0. Pero eso es una condición porque tenían signos distintos. Y son distintos de 0. Entonces la única posibilidad es que lambda es igual a 2. Entonces conclusión. En este caso. Cuando Z0 es igual a 0. Lambda tiene que ser igual a 2. Y otra vez estoy sustituyendo. Quedan las ecuaciones en esta que estoy acá. Queda 2X0 igual a menos 2Y0. Entonces aquí dice que X0 es igual a menos Y0. Entonces uno es el inverso aditivo del otro. Pero además. Dice que menos X0 por Y0 es igual a 1. Entonces juntando esta ecuación y esta ecuación. La única posibilidad es que X0 al cuadrado sea 1. Lo cual implica que X0 es igual a más o menos 1. Y como Y0 es igualito pero con signo contrario. Y0 es igual a menos o menos 1. Lo puse así para definir que son este. Casos opuestos. Entonces en este. Entonces en este caso. Hemos llegado a que los puntos que se disuasen en esta ecuación. Van a ser este. El 0, el 1 y el menos 1. O el 0, menos 1, 1. Son los posibles puntos para P0. Entonces no nos importa exactamente saber quién es este. Por el momento. Pero lo que queremos es la distancia. Que son las coordenadas al cuadrado. Entonces la distancia de este P0. En estas condiciones pues es 2. Porque es 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bien. Entonces todavía no terminamos. Porque falta el caso Z0. Distinto de 0. Y hicimos el 0 acá. Acá tenemos que hacer el distinto de 0. Voy a poner el distinto de 0. Otra vez voy a copiar estas ecuaciones que están aquí. Voy a poner el grado. Entonces en este caso. Como Z0 es distinto de 0. Podemos cancelar aquí. Podemos cancelar. Y ahí queda que lambda es igual a 1. Entonces aquí nos va a quedar que lambda es igual a 1. Pero si lambda es igual a 1. De esta ecuación queda que X0 es igual a 1 cuarto X0. La única forma en que esto pase es que X0 es igual a 0. Y si X0 es igual a 0. Esta ecuación que está acá. La primera. Va a decir que lambda Y0. Perdón. También es 0. Entonces en este caso es más fácil. Entonces en el caso que Z0 es distinto a 0. El punto debe ser este. Ahora aquí no. Es Z0, 0, 0. Pero todavía podemos decir porque el Z0 tiene que estar en la superficie. Entonces tiene que ser distinto a 0. Entonces Z0 es este más o menos 1. También no habíamos tomado en cuenta que el punto estaba en la superficie. Entonces otra vez en este caso. El P0 puede ser 2. El P0 tiene dos chances. Puede ser el 0, 0, 1. El 0, 0, menos 1. En este caso la función distancia por el lado de aquí. Bien, esto es la suma de las cuadradas al cuadrado. Y es 1 porque solo la última es distinta a ese. Bien. Ya tenemos. Ya acabamos con los casos. Ahí nos salen dos. En estos puntos la distancia es 1. Y en estos puntos que encontramos acá la distancia era 2. Entonces como queremos la distancia mínima. Y el P0 tiene que ser en estos dos. Esta va a ser la distancia mínima. Y de hecho sabemos que se alcanza en dos puntos. Se alcanza en este y en este. Entonces. La distancia mínima. Ah, que por cierto es lo mismo que sacar raíz porque la raíz de 1 es 1. Entonces la distancia mínima. Es 1. Y se alcanza. Dos puntos en el punto. 0, 0, 1. 0, 0, menos 1. Desde el término del ejercicio. La distancia mínima. Por nombre. Joey trong the crease. 6, 24, 25, 25, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 26, 27, 27, 27, 26, 27, 28, 30, 27, 28, 28, 29, 26, 28, 28, 29, 28, 29, 29, 25, 27, 28, 28, 32, 29, 28, 27, 29, 31, 28, 29, 25, 29, 29, 29, 29, 29, 31, 30, 29, 30, 29, 31, tráンダー,